Bueno, seguidamente nos encontramos aquí en un video más, aquí con el amigo René y Mariela ya que ellos nos estaban comentando acerca de una historia muy triste en la que Mariela pasó en el transcurso de su embarazo y bueno pues, es algo muy triste y comprensible de parte de nosotros los amigos de ella, ¿verdad? a pesar de que yo no la conocía a Mariela ni a René bueno pues, eso conmueve mucho y sabe comprender a las personas por qué y darles un consejo ahí acerca de lo que les puede pasar y invitándoles a sus amigos suscriptores ahí que estén pendientes de nuestros videos y que puedan comentarlos y puedan ahí darle un consejito a Mariela, ¿verdad? por lo que puede pasar y pues si un día se vuelven a animar a tener un varoncito como dice René porque todo lo da Dios, todo lo da Dios y pues uno nunca sabe como dicen por ahí bueno, la verdad solo ustedes saben y Dios, ¿verdad? si es que van a tener su bebé por ahí y pues seguimos nuevamente ahí con la historia que nos está relatando ahí Mariela si, pues con lo que estaba contando a René cuando íbamos a la clínica él a veces tenía, o sea, le salía en trabajo y me dice pero por lo que yo padecía, mejor decidía acompañarme porque varias veces que fuimos siempre hacía medio camino me agarraba, o sea, me desmayaba entonces fue, y si, imagínense si hubiera andado yo sola ahí quedo si, no y a veces a medio, o sea, en la calle porque una vez en la calle fue, ¿se acuerda? y andaba en bicicleta varias veces, sí ajá y le tocó que venirme a dejar y luego regresar a traer la bicicleta ajá, no porque andaba en bicicleta eso era muy bueno lo que René hizo ahí porque era responsabilidad de él también para mí, pues como le digo fue una, tanto como para ella para mí fue una etapa bastante difícil pero lo cual, de eso aprendí mucho porque a pesar de, pues, de ser jóvenes y un poco inmaduros ante la situación que vivíamos pues era por primera vez que nos pasaban cosas así subimos, supimos salir adelante juntos porque la fuerza la da Dios, fija, René Dios da fortaleza y, este, venir en esa calle y, y con Mariela, este bien mal porque había veces que así me la traían así, ve y, y, y como ella es más bajita a mí me costaba me costaba venir así me costaba porque si ella me paraba normal no la podía levantar a ella entonces me tocaba que venir así y traerla casi con los pies de arrastra sí, ahí se, ahí usted demostraba la valentía, el amor la lucha por ella y por eso las buenas y en las malas no acompañarla a ella ya pues yo, para mí yo sentía un miedo dejarla ahí sola y que se fuera ya sola para abajo y le fuera a pasar algo a ella y a la bebé sí, era algo muy crítico un poco fue bastante difícil pero a veces, fíjese que bueno, no siempre pero estaba una señora que a veces le decía René que le prestaba cinco dólares para que lo fuéramos en el carro pero a veces notaba pena irle a decir y mejor nos íbamos así porque es un poco duro de ver y de ahí ir al siguiente día ir a trabajar y a ganar los cinco pesos y irlos a pagar y uno teniendo necesidad sí es un poco difícil es algo una situación bastante difícil y pues ahí Dios los ha fortalecido y entre ambos entre ambos también se han fortalecido mucho como pareja que son y pues claro, sí, así supimos gracias a Dios salir adelante Mariela no podía no podía comer nada que no le hiciera daño todo lo que comía y al ratito iba para afuera lo volví a a vomitar y y viera que triste sí es una situación muy triste y Mariela cuéntenos cómo fue ya en la hora del parto de la bebé pues fíjese que ahí fue bueno la verdad yo en el sistema sufrí un poco porque ahí en el hospital pues no lo tratan bien a uno no, es cierto sí lo insultan porque a mí sí me insultaban porque ahí sí maltratan a a las a las jóvenes más que todo a las jóvenes sí las maltratan porque a mí me a mí me ofendían me ofendían bastante porque según ellas yo quizás unos 15 o 16 años tenía pero yo ya tenía 23 años 23 años 23, ajá y ella me decía tan bichita y ya están embarazadas oh, miren ajá porque ella según yo quizás tenía unos 15 años me imagino para que me estuvieran ofendiendo así ajá entonces ofenden a las jóvenes yo me conmovía sí me conmoví cuando entré que Mariela ya este ya había dado a luz yo me conmovía al entrar y ver tantas jóvenes tan maltratadas ajá tan maltratadas por las enfermeras y por los doctores sí, verdad y esa hay jóvenes que lloran más por lo que les hacen allí que por el dolor del parque ah, que por la por la ofensa por el trato por el trato malo sí, no si cualquiera porque todos somos seres humanos sentimos ese sentimiento adentro a mí ya me habían dicho mi cuñada me dijo miren me dijo cuando usted vaya al hospital no llore ni nada si es posible mejor muerda la sábana pero no llore porque viera me dijo como a las que lloran como las maltratan y le tomé ahí el consejo entonces yo no lloré no lloré ni aguanté bastante pero con ser así me insultaban pero ni aún así la maltrataban el maltrato de palabras ajá y uno se siente mal pues me imagino así como yo en cambio yo que soy varón y hagamos alguien me maltrata con palabras yo me voy a sentir mal ajá la maltrataran así o sea se sentía hasta mucho más mal imagínese pues tanto tanta presión mental por lo que iban a hacer pues por primera vez iban a dar a luz toda esa presión y andar en la mente pensando todo eso libre de eso del dolor libre de eso los insultos y el trato de estas personas con ellos no es fácil yo la verdad al mío mucho a Mariela que supo llevar las cosas de esa forma porque no es nada fácil y entonces todo eso pues yo entiendo a Mariela que haya que tenga miedo incluso después del parto fue algo tan difícil porque cuando yo ya la trajimos para la casa a Mariela le pasaban cosas que para mí era tan duro verla como sufrió después del parto en su dieta era muy doloroso ver eso cuando la sacaban para afuera que quería ir al baño del dolor y todo eso ella se desmayaba y gritaba y le hacía bien feo y sus ojos se tornaban en blanco y mi suegra angustiada llorando y este y yo igual yo la veía ella veía mi suegra y a mí me daba un dolor inmenso verla el sufrimiento que tenía por lo lastimado que le habían dejado los doctores sí bueno según lo que están narrando lo que me están contando aquí a mí y a los amigos suscriptores que nos ven fue una etapa muy crítica muy dolorosa si viera cuando a mí me agarraba y eso era bien feo porque comenzaba a oír un zumbido y de repente ya no miraba nada cuando yo venía a sentir yo ya estaba en la cama con alcohol me ponían así para que hueliera o siete espíritus para que hueliera en sí cuando yo venía a reaccionar yo ya estaba en la cama pero es una cosa tan fea que le aparece esa oscurana como borroso comienza a ver así y de repente ha pasado una etapa muy dolorosa y tan difícil nosotros empezamos a verle el sentido bueno a lo que estaba pasando cuando nació la niña fue una alegría inmensa para los dos pero lo cual no disfrutábamos al máximo que la niña viniera a nuestro hogar por lo que María la pasaba cuando pasó todo ese sufrimiento pues ya nos pudimos enfocar bastante en la niña y a ver pues lo grandioso que Dios nos había regalado porque mientras Mariela estaba así la niña este pues yo por ocuparme de ella me desatendía un poquito de ella ya cuando ya teníamos a Mariela acostada en la cama ya yo llegaba y abrazaba a las niñas y me acostaba con ella y a estarle hablando por una parte tenía felicidad usted y por otra parte sufrimiento si así es entonces ya cuando todo eso le pasó a Mariela que ya se pasó el tiempo y se empezó a curar yo pues ya sentí un gran alivio y ella también y ya comenzamos a enfocarlos en las niñas y pues así se puede ver que ahora ella es el rostro de esa felicidad de ustedes después de un sufrimiento gracias a Dios ahí tienen ese resultado lindo tienen a esa niña tan bonita con ese nombre tan bello también que me ha gustado mucho Genesis de un momento a otro se lo vamos a robar quizá así es que para mí es un orgullo haber pasado todo eso con Mariela y yo le aquí enfrente de ustedes amigos suscriptores y de ustedes aún pues yo le digo a ella que jamás en ningún momento yo me arrepiento de haber pasado todo ese sufrimiento con usted y pues lo hice porque la quiero mucho y porque la elegí para mí para que fuera mi esposa y yo sabía que el camino no iba a ser fácil pero me decidí y estoy decidido a acompañarla siempre y siempre en los momentos más difíciles voy a estar con usted y en lo bueno estaremos siempre juntos también ahora que ya somos tres yo quiero decirle que la quiero mucho y estoy dispuesto a pasar cosas iguales y más difíciles es posible con usted bueno pues ahí podemos ver el reflejo de amor en esta familia me arrepiento de ver las pasadas y Génesis cuando esté grande ella algún día verá estos videos y es más pues por nosotros le vamos a contar todo el sufrimiento que que pasamos que pasaron con la venida de ella a nuestros hogares la cual ahora trae mucha alegría a ustedes mucha felicidad en sus hogares y bendiciones para esta bonita familia y saludito para todos aquellos que nos ven y pues nos vemos en la próxima próxima próxima